hola chicas bienvenidas nuevamente a mi canal hoy estamos aquí de regreso y les traigo un haul de algunas cosas que compré en la tienda de zara y pues algunas que otras cositas que me van a ayudar para pues ya hacer el comienzo de verano a otoño no sé por qué estoy muy ansiosa porque llegue el otoño no sé hay algo como que me dice que ya quiero estar en otoño pero en fin quiero mostrarles lo último que ha adquirido y pues mostrárselo así que quédense conmigo y sigan viendo ok lo primero es les voy a mostrar unas pijamas que compré en la tienda de fashion nova ordené unas porque ya las que tenía más que nada para el verano estaban ya demasiado desgastadas entonces ya usé unas y ya no las tengo conmigo porque de hecho se están lavando pero son muy similares la primera es esta este es el short este es súper delgadito la tela está súper bonita me gusta el detalle que tiene aquí como un ruffle y me gusta pues que también tiene un moñito que lo hace como pues un toque femenino con ese short viene con esta top que tiene dos moñitos aquí y pues es tono gris tiene unas palabras en el parte del flente en blanco es un poco larguita y está súper suavecita y me gusta me gusta la tela que me estira y a lo mejor este no encoge tanto al momento de secarla entonces este es la primer set el segundo es que los revolví creo el segundo sería este set que también es en tonos grises también con palabras pero estas dice como que en tonos rosado y este viene con este otro short que es muy similar a la anterior también tiene un moñito pero este es más finito más más delgadito y es también así a diferencia que este tiene como un encaje el detalle del encaje me encantó esta es la siguiente chicas esta que tiene como botellitas de champagne con también encaje al la parte del terminado es elástica y también se le puede hacer un moñito creo que les mostré la camisa equivocada esta que tiene los moñitos es de hecho esta para este short el que les mostré al principio que es este este es el primero este es con esta de hecho esta que es rosa completamente y trae unas letras que dice branch babe y es de manga corta y se abrocha de acá abajo lo siguiente o la última pijama que tengo aquí es este como el tipo encaje a mí sí me hace que está muy ancha para hacer de esta talla verdad pero a lo mejor es flojita me encanta el detalle que tiene del encaje aquí ustedes lo pueden ver y es de un corte cortito como un tipo crop top traía con ella esto yo casi no las uso pero pues viene con esto y el short es el mismo estilo que los anteriores a diferencia que este el encaje lo tiene aquí y es cortito este no traería el moñito pero es elástico y si estira esas serían las pijamas ahora de Nordstrom yo no pensé que pudiera comprar una cosa así pero me llama la atención en Nordstrom en el sale agarré estos panties que para muchas personas van a decir que que no que es el que son como de antes porque yo he escuchado eso pero estos son high waisted son de los que no se ven nada al estirarse no les pasa nada y me encantan porque a veces uno es necesario comprar la ropa indicada para ponerte ciertas piezas de ropa y eso lo estoy aprendiendo ahora entonces estos los encargué allí en talla M y son de la marca Halogen y encargué en el color nude y en el tono negro creo que esos son los básicos para una mujer y me encantan porque también te aprietan un poquito te aprietan un poquito el estómago para mantenerlo junto entonces los encargué allí ahora estoy opcionada con una tienda que encontré en Instagram es de esta marca que se llama Crystal Dust creo que se llama y me compré un anillo estoy opcionada con los ojitos o lo que se les llaman en Evil Eye y el primero es este no sé si lo pueden ver ahí estoy viendo la pantalla de la cámara para ver si enfoca si lo ven después les hago una toma más cerquita pero el primero es este y de hecho me he encargado otro con el mismo enfoque pero se agotó y me contactaron y me dijeron que no estaba disponible ya entonces me dieron la opción de regresarme el dinero o escoger otro entonces escogí este otro que me encanta me encanta demasiado chicas y pues la muchacha muy linda me mandó este otro como regalo este este fue el que me regalaron y este fue el que yo pedí pero están muy monos es súper buena la calidad me encantan y si ambos o los tres son de Crystal Dust y me encantaron chicas ok y ahora les muestro estos que traigo ahorita que de hecho me los estoy poniendo ahorita por primera vez estos me los acaba de traer mi mamá de México junto con otros que se los voy a incluir en este video me regaló estos otros que están bien bonitos ojalá la cámara enfoque estos estos otros que están súper bonitos también dorados como con blanco estos negros están espectaculares como con un vestido ok serían estos otros que también me llamaron mucho la atención en verde están súper bonitos y por último estos que están muy bonitos bueno que compré este cinto y es como de como de hace mucho ruido es este ok este es de Fashion Nova y lo ordené para ponérmelo ya sea con un vestido o con un traje de baño porque he visto en Instagram que se están poniendo los trajes de baño que son como una pieza enterizos que se ponen como algo dorado así y se toman unas fotos súper bonitas entonces ordené este de ahí de Fashion Nova súper súper económico no recuerdo el precio pero estaba en menos de 10 dólares el primero es este este es el top yo lo había visto antes tiene un broche dorado y así es no trae nada tiene un poco de soporte la verdad está sencillo para la calidad que yo he comprado de trajes de baño de Fashion Nova pero bueno pues esa es la parte de arriba y esta es la parte de abajo esto trae por las orillas y es como un tipo bikini yo no pensé que esta parte fuera de estar tan delgada así que si me lo pondría sería para una foto y después me cubriría pero es este me gustó mucho la segunda pieza es esta en negro como con tonos tropicales en colores esta es y obviamente tiene una cerradura acá enfrente con sus straps con sus este no sé cómo se le llamen bien sus cintillas para los hombros y pues sí este es el color este está un poquito mejor de calidad y con el soporte así que está súper bien la parte de arriba es high waisted y es esta tiene aquí pues esta parte abierta a los lados como detalle esta es la parte de atrás y pues esta está mucho mejor que la otra calidad del primero ok como tercero y es uno de mis favoritos es este este y si lo ven tiene como un un poquito de borde a los lados y es este a mí se me hace muy bonito aparte que es como de flores y a mí lo que me gusta pues que esta parte está más anchita y la verdad que se siente súper buena la calidad y sí esta es el parte de abajo es el bottom y el de arriba me encantó es parece como si fuera un como un brasiel diría yo pero no es es la parte del traje de baño miren las cintillas de los hombros está súper bonita tiene el mismo detalle que los lados se amarra por la parte detrás tiene copa y también por aquí por esta parte también tiene el detalle que lleva en los hombros y en la parte de abajo se ve súper súper bonito y pues que aparte que te ayuda a dar un poquito de volumen y soporte a tu cuerpo último y mi favorito que este sí valió la pena lo que me costó ahí porque estaba medio caro es este traje de baño es una pieza entera es este tiene también borde me encanta porque es uno completo pero por esta parte se nota y por esta parte se amarra por la parte de atrás y por esta parte es corta esta sería la parte como de atrás del calzoncillo y está súper súper padre es una pieza entera me gustan los detalles que tiene por ejemplo este es el detalle que tiene aquí donde divide la parte de abajo y la parte de arriba muestra es un poquito de piel me gusta que tiene como esto acolchonado como los pads de las boobies y en general se ve súper bonito ok eso sería todo de Fashion Nova ahora para mostrarles mejores las piezas lo que voy a hacer es que me voy a probar las piezas que tengo en esta parte y se las voy a mostrar por mi espejo para que puedan ver cómo se ve más o menos la pieza y pues sí creo que así me llaman más la atención los videos obviamente lo primero se los mostré porque no puedo probármelos no me siento cómoda para probármelos en la cámara pero lo que viene sí me gustaría mostrárselos para que vean y pues a ver si me gusta porque no no me los he probado en sí así que quédense viendo y sigamos a la calidad que se puede grabar bueno les muestro que la primera pieza es esta esta que dice NASA esta es la tienda Target la agarré en talla M porque me gusta que me quede flojita para en tiempo de de invierno este usarla como como con las leggings estos shorts también los compré en la tienda de Target y son de esta marca los agarré también en talla M y tienen un cordoncito aquí están súper súper bonitos a mí me gustan y pues esta me encantó demasiado porque en otoño se puede usar súper casual con unos tenis estos una sudadera y unos labios rojos entonces me encantó chicas ok chicas está haciendo mucha calor y esto de probarse la ropa creo que me estoy arrepintiendo ok este se los mostré en el último haul o en el último vlog que les he hecho este es de la tienda Nordstrom este es como un crop sweater que tiene un cuello y las manos como les dije están un poco largas pero creo que están bien no no me molestan en lo absoluto me encanta el color y creo que si lo van a poder apreciar súper bonito me encanta porque yo soy pues chaparrita y esto hace que pues también se vea la parte de tu pantalón entonces nunca hay que sobrepasarnos con suéteres como estos al menos que sean como más estilo cardigans o ponchos para nuestro cuerpo porque si no te van a hacer ver más pequeña entonces si chicas el color me encanta no sé ustedes que opinan y si estoy usando este espejo que está muy chiquito pero es lo único que tengo ahorita entonces si pero como lo ven les sigo con el siguiente porque me estoy rostirando segundo suéter de la marca o de la tienda Nordstrom que lo ordené en el en el sale que tienen cada año este me gusta más en la forma que tiene los hombros y los brazos o las mangas me encanta este color me fascina me gusta es un cuello un poco alto pero no es como cuello de tortuga me encanta también la forma que tiene en la parte de abajo y pues me encantan los hombros o los brazos que son como en tipo globo o aglobados no sé cómo se diga y pues sí chicas no hay mucho que decirles me encanta este color este lo compré pues ya para el otoño ya quiero que sea y poderlos usar y así le van viendo los detalles tiene aquí unos detalles súper bonitos como que ven de tienda zara las últimas cosas que obtuve son estas por ejemplo este como tipo crop top en tonos azul con amarillo negro y blanco es una crop top me gusta para los pantalón de tiro alto no me gustan los que son hasta por aquí y pues me compré esta que es muy básica pero me gustó el color así que sí chicas se me hace súper bonita y está muy barata esta es otra con el mismo concepto chicas en el cual es una crop top y me encanta como es que amoldea no sé por qué pero me gusta demasiado este tipo de telas es también cortita es me gustó el tono de los colores que tiene y como la ven ustedes esa no es no sé qué más decirles pero me gustan con un suetercito una chamarrita de piel aún en otoño te la puedes poner y si no pues en el calor con unos shorts este por ejemplo con unos shorts blancos en primavera o verano se miraría súper bonitos y pues a lo mejor en otoño con unos jeans negros o azul se miraría muy bonito esta es la otra pieza este es como un tipo suéter pero esto me encantó porque estos cordones te ayudan a jalar y determinar cómo es que la quieres de aquí y si no pues la puedes hacer menos y pues le haces aquí un moñito bonito me encanta la tela está súper a gusto a pesar de que es un poquito más para el frío se ve súper súper bonito el color muy rojo muy vibrante y me encanta todo lo pido en talla M en la tienda de Zara porque no me gusta que me quede ya las cosas tan pegadas y si chicas me encantó ok chicas esta es otra pieza yo no soy tanto de faldas no me llama mucho la atención cómo se ve a mi cuerpo pero me han dicho que se ven bonitas entonces compré esta en la oferta para ahora el otoño con unos botines y unas panties yo siento que no me arman bien la figura bueno el cuerpo la figura pero pues esta me gustó ya que tiene color negro como un ácido completo negro y unos botines esta pues sería muy bonita aparte que la tela está súper súper bonita la compré en talla M también creo que apenas me quedó me quedó un poquito grande pero no importa ya que en otoño este quieres andar cómodo y este si chicas esta es la otra de ellas yo pensé y allí mismo en la tienda dice aquí este era un vestido pero es como un tipo short vestido pero me terminó gustando demasiado porque creo que con unas medias panties negras se miraría súper bonito yo de hecho pensé que no me iba a quedar porque lo miraba muy grande pero creo que así estoy entonces es en talla M me encanta el detalle que tiene ahí de este botón me encanta como de aquí me aprieta un poquito y de aquí es más flojito porque me gustaría ponérmelo en el frío con un suéter pues gordito calientito negro unas mallas negras y botines negros no combina yo sé que no combina lo rojo con lo que traigo pero se me hace más conviviente dejarme lo que traigo para no estarme cambiando con este calor pero esta es la otra pieza este sí es un vestido de aquí siento que me queda un poquito grande a lo mejor yo le tengo que coger aquí un poquito así para que no se me caiga y se vea como eso que se ve ahorita me encanta el color me encanta la parte de atrás como se me vea a pesar que es vestido tipo falda pero esto es lo que pues me queda grande esta parte de aquí a lo mejor yo misma le puedo agarrar para que me quede pegadito me encanta chicas la tela y el color es azulito con un poquito negro yo tenía pensado con unos botines blancos y pues con como con una blusa más azul por último de ropa es este vestido clásico negro de Sara cortito en manga larga negro porque me gusta últimamente mucho lo negro me fascina como es que acentúa el cuerpo obviamente aquí es donde viene la parte de la importancia de usar prendas adecuadas ok ahorita no traigo una muy adecuada que digamos pero aquí son de forma muy importante todo este vestido lo agarré a un buen precio por la calidad y la forma en que de verdad te acentúa el cuerpo me encantó chicas ok chicas y por último les muestro estos babuchos así como los llama Sara son de la tienda pues de Sara y me encantaron chicas estos costaban originalmente 49.90 no sé si voy a enfocarme el precio y los conseguí a solo 9.99 pues más más taxas pero son súper cómodos chicas y creo que para la parte pues de otoño quedan con muchas cosas tanto con colores otoñales como con lo negro ya que tienen lo mismo y me encantaron chicas súper cómodos y me faltó mostrárselos estos al principio pues sí chicas gracias por estar aquí viendo y esperen el próximo video nos vemos pronto un beso bye